Hola, hoy os traigo una receta express de sepia, la verdad es que no lo iba a grabar, me va a poner, pero he pensado, venga va, yo para la cámara, que es un momentico, una sepia entera la he cortado así a trozos, a cuadritos, bastante grandecitos, medio vasito de vino blanco, y aquí tengo sopa de cebolla del mercadón, acá acentado, y le vamos a poner una cucharada aquí, colmada, lo movemos bien, vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva, y le vamos a para la olla, le ponemos las pizzas, válvula cerrada que es contra el agujero, le vamos a poner menú guiso, presión 3, y lo vamos a poner a 140, y le vamos a poner 8 minutos, el proceso de cocción comienza, y ahora veréis que platito de sepia más rico que sale, lo quito, bueno, el tiempo que le dimos ya ha terminado, para dejar de presurizar, ya hace un ratito que yo fui a comprar el pan, con la cantidad de que esto estaba funcionando, es decir, que queda riquísima, porque mi marido ya lo ha probado, y va a ser su cena, eso estaría bueno acompañado ahora con unas platitas fritas, tenéis que horrogarlo, esto de la sopa de cebolla, es un invento, pues aquí lo tenéis, sepia, con cebolla, con la sopa de cebolla, y aquí estoy haciendo unas patatitas en la seco fría, y ahora de seguida pues haré unas alcachofas con jamón, pues venga, espero que os haya gustado esta receta, y hacerla porque os va a gustar, hasta la próxima. Bueno amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba, y compartid, y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil, y comentad, sobre todo comentad, venga, hasta otra vez.